Madre mía, ¿cuándo se va a ir el frío, tío? Que estamos a 18 de enero y sigue haciendo... Bueno... Que tío, estoy ya un poco hasta los cojones de encender la tele Hace mucho frío, eh... Ten cuidado... Ya lo sé, estamos en enero, hombre Todos los años las mismas noticias Y luego en verano que hace mucho calor Que ya lo sé, pesado Claro, esto muchos se estarán preguntando ¿Y a qué viene esto? En un vídeo que se supone que es un resumen de FUT Champions Pues amigo, tienes toda la razón del mundo Ya sabéis que jugamos este FUT Champions con Closet Porque en el vídeo anterior Bueno, en el vídeo anterior tenéis un reaccionando Que lo podéis ver por aquí Y en el anterior abrimos un icono top Nos salió Closet Y dijimos que íbamos a jugar FUT Champions con él Y así ha sido ¿Cuál es el problema de esto? Pues que en el partido 10 De hecho, en el partido 11 Me metí en directo Primer partido en directo Domingo por la mañana Estaba haciendo el día anterior los desafíos de Gravenberg Y a que no sabéis lo que pasó Por cierto, recuerdo que el día 21 Acaban ya las inscripciones para la E-Copa Ya sabéis que yo ya estoy apuntado Podéis conseguir un ticket para representar a la selección española Y además se reparten 30.000 euros en premios O sea, yo ya estoy apuntado Si te apuntas, igual te toca contra mí Me humillas, me enfado contigo Que no, siempre es de respeto Ya sabéis que no hace falta estar ni verificado ni nada Así que simplemente os apuntáis Xbox PS4 ¡Eh! ¡Para adelante! Imagínate, macho, que por lo que sea Ahí, representando a la selección, tío Es que... Fabila En fin, chicos Vamos ya con este vídeo Y por cierto, deciros que Closet ha jugado de MC Para los que me preguntéis Ha jugado de MC Closet MC Sabéis dónde podéis jugar vosotros En la liga de la gente Buena persona De los Buena Vibra Suscribiéndoos Y dándole like a este vídeo Y empezamos con los primeros partidos Sin mucha complicación Aunque en el segundo partido Me salía ya un rival con este equipo Que digo yo Pero bueno, madre mía ¿Qué está pasando con este matchmaking aquí? Por favor Ya sabéis que Closet lo usamos de MC Y la primera jugada Vamos a empezar con un rebote aquí un poquito Digamos lamentable, ¿no? Digamos un poco que Pues el chaval se tendría que estar ganando un poco En mis antepasados, ¿no? Bueno, aquí para Robben Que Robben se mueve de locos Lo que pasa es que es muy zurdo Se la pone a Neymar Y Neymar a 0-2-0 Ojo a Closet Miroslav Se la pone a Pelé Y 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 Pelé Espectacular O sea, soy tonto, sí O sea, es evidente, ¿no? Minuto 67 Ya en la segunda parte Nos cae aquí un rebote Hacemos aquí El portero, ¿dónde va? ¿Dónde va el portero? Levántate, coño Se pensaba que había un euro ahí en el suelo, tío Espabila, hombre Espabila Valón para Pelé Y Pelé Y Pelé ¿Cómo se la pone Pelé? Y Closet Llega de segunda línea Y se casca un golazo, tío El caso que agarramos el partido Y nos salía después Pique Blinders Ya digo, buenos equipos A ver, no es tan meta Los jugadores que tiene este chaval Pero Buen equipo, ¿no? Al fin y al cabo Y balón para Neymar Es que la dubla brasileña Hostia, me incida, ¿no? A hablar así como un brasiler De hecho, no sé si se llama ¿Cómo se llama Pelé? No sé si se llama Es que no sé si se llama Don Asimento Pero me da igual O sea, queda bien, ¿no? Y ya está El caso que balón de nuevo Para Neymar Neymar que hace una bicicleta Se la ponía Se llevó un minuto de resumen, tío Y es que Y ya ha hecho el suelo normal Para hacer el video, tío Yo no lo entiendo Y el caso es que Puedo ver Don Asimento Hacía el 3-0 Qué buenos pelés, chicos De verdad que es muy bueno, ¿eh? Vale Llegábamos a las 10 victorias Vamos 10-0 Y esto ya era el domingo O sea, sí El domingo por la mañana ¿Veis el equipo, no? Me puse a hacer desafíos, tal Y me metí a FUT Champions Sin querer Y no me di cuenta Me metí a FUT Champions Yendo 10-0 con ese equipo Que me había hecho agrave En Merchelía antes Y no me di cuenta Y la gente en el chat Partiéndose de mí Digo, ¿qué cojones pasa, tío? Tío ¿Qué pasa? Un mes es ya aquí Espero que nuestras subs De allí ¡No! No te lo puedo creer, tío Tío, voy a hacer más grave En Merchelía en un momento Me lo hice en dos partidos Y se me olvidó quitar la plantilla La plantilla, tú No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Qué hago? No me lo puedo yo creer esto, ¿eh? No me lo puedo estar creyendo yo, tío No me lo puedo estar creyendo yo, tío No se puede ser tan desgraciado No se puede ser tan desgraciado, tío En un mal que está robo el polo menos Eh, yo que sé Aunque se ha metido nada de esa ¿Aquí no o qué? Yo me he puesto un MI de... Tengo puesto un MI con 28 defensas, tío O sea, tengo un tío con 28 defensas de MCD, tío O sea, ¿de qué vamos, tío? ¿El rosario este qué le pasa? ¿Va a ponerlo, no? ¿O qué? A quien le digas esto no se lo cree, tío A quien le digas esto no se lo puede creer, tío En serio, eh A quien le digas esto no se lo puede creer, tío ¿Qué hace? ¿El Anthony este qué? ¿El Malen qué? Eh, 10 euros zurdo, tío No lo sé Joder, macho Es imposible defender, macho Es imposible defender, tío Madre, tío ¡Ooooh! ¡Imposible, tío! El gong este que es cojísimo, tío El gong ese que es un plata, tío ¿Pero cómo me voy a ganar a...? Imposible, tío Es que es inviable ¿Qué haces, tío? Ahí no va, por favor Vaya cojazo, tío Qué gracia de vida, chico Qué gracia de vida Bien, Gravenberg Saca close Sí, pues no sé cómo No me falles esa Robben, tío No me falles esa cabronazo ¿Quién será el central? Es el Gary ese, tío Que no es ni central Que es lateral, pero bueno Me va a poner la presión en el cerdo, tío Esto es increíble, ¿eh? Este que me gusta jugando con Gary, tío Que tiene 65 de media Que es lateral Ahí está Kleber Ahí está Kleber Está mi amigo Mi vecino Spiderman ¡Eh! ¡Eh! Lo de Kleber Kleber, de verdad Te como el turón, tío Ese que tiene ¡Ay, Kleber! ¡Es mi padre! ¡Kleber es mi padre, tío! ¡Kleber es mi puto padre! Kleber es mi padre, ¿eh? O sea, Kleber lleva un carro en defensa Ahora mismo Kleber lleva ahora mismo Un carro en defensa Tú, que es genial del Carrefour, ¿eh? ¡Ah! ¡Chieeeeen! ¡Dios mío! ¡Vaya carro de los dos, tío! ¡No! ¡Ah! ¡Mirad el cable! ¡Mirad el cable! El chaval estará pensando ¡Madre mía de mi vida! ¿Qué estará pensando el rival, tío? ¿Qué estará pensando el rival, tío? ¡Joder, puta! ¡Bien, bien! ¡Bifot! ¡Bien, pifot! ¡No! ¡Chicos! ¡Es imposible defenderle! A ver, perdemos tiempo en el saque En el saque de centro Perdemos tiempo Perdemos tiempo en el saque de centro Pesado el chaval Vete del partido, tío Ya te he metido cuatro en este equipo Tío, ¿qué haces aquí todavía? Empatarme, tío Muy bien O sea, si no puedo salir de normal Con la presión Otro juego, ¿no? Si no puedo salir con la presión de normal Con mi equipo Me va a empatar, chico Me va a empatar Me va a empatar el cojote No puedo pararle No puedo pararle Es que... No sé, tío Me tiene puesta la presión Y claro ¿Estás alto con esto? Encima no tengo ni cambio ni nada No puedo, no puedo, no puedo No puedo Me empata, me empata Me empata El caso que nadie sabe cómo Si vamos a liberarnos de ese partido Yo no sé, no sé Ganamos el partido No sé, no sé cómo Y nos poníamos 14-0 Y me sale Special One Bueno, con un buen equipo aquí Y un chaval que me va a dar bastante problema Porque literalmente era un pavo Que solo jugaba el triangulazo Aquí me la... O sea, este tiro con Bruno Fernández ahí raso, tío Eso no entra este año, tío No suele entrar, no sé Y me la clava ahí en... No sé, tío Sin sentido Pero bueno, aquí Nos toca remar Y vamos a remar con Neymar Junior Para Pelé, tu nace Man Que se giraba Pelé Si estoy siendo muy pesado con Pelé, tu nace Eh... Tal, ¿no? Es lo que hay, chicos Minuto 81 Y vamos 1-1 Pelé Pelé que se gira Pelé que la esconde Pelé se la pone a Neymar Y Neymar que recorta de primeras Golazo de Neymar 2-1, chicos Y el chaval Pues bueno, pues ya Nos fuimos aquí a la esquina En el minuto 90 El chaval desesperado Y Arjen Robben ¿Qué? Dice, escúchame Tengo el mejor tiro de calidad De todo el videogame Voy a aprovecharlo Y efectivamente lo aprovecho Y clava este golazo al palo largo Nos poníamos 15-0 Siguiente rival En Mercila Zone No sé, no... Bueno, un equipo también bueno La verdad es que Guardiola Baby No va mal para defender O sea, realmente no va nada mal Ese Guardiola para defender Y nos íbamos a comer esto Nos comíamos aquí un resto de sala O sea, me meten goles muy sencillos, chicos Pero bueno Estamos ya en el minuto 42 Vemos perfectamente a Klose Que entraba ahí Como una pisonadora Y digo, Klose Escúchame, esta es tuya La controla, la pincha La pone en el piso Y define Pero es que de nuevo Klose No contento con eso Fijaos aquí Bicicletita Me meto hacia adentro 2-1 Increíble la ocasión O sea, el carro de Klose Este partido fue increíble, tío Qué locura Minoslav, macho Qué locura Minoslav, tío La gente no confiaba, eh La gente no creía, eh Balón para Neymar Vamos a hacer aquí una bicicletita Nos vamos hacia arriba Y sentenciábamos el partido 3-1 Partidos que se ponían difíciles Pero que conseguíamos solventar O sea que GG Seguíamos de momento invictos Este era el partido del 18-0 Para el 19 Y nos sale este rival Stamheim Con un buen equipo también Lleno de iconos A la gente le gustan los iconos Por lo visto La verdad es que Parece que sí que le gustan No a la peña En el caso que a minuto 14 Y vamos a coger el balón aquí Con Klose Y digo Me va a mover el portero Efectivamente Me movió el portero al palo largo Y Klose de nuevo Con el carrito Con el tanque alemán Que me lleva a Klose ahí Increíble, macho La ponemos a abrir el palo Y hacíamos el 1-0 Y en el minuto 43 Aguantamos muy bien Porque digo Va a mover al portero otra vez Seguro Y efectivamente Lo movió 2-0 La verdad que la cosa Pintaba bastante bien Estábamos jugando bien La conexión no era la mejor del mundo Pero bueno Serían partidos que se podía jugar, ¿no? Tenimar y Paulet Nazmant ¿Te imaginas que Pelé se llama Pelé Rodríguez, tío? Y estoy yo aquí, ¿no? Pelé, tal, no, tío 3-0 Sendenciamos el partido Pero bueno Aquí el rival que iba a marcar Un gol medio de rebotinho y tal 3-1 Pero no iba a haber Mayor problema Ganábamos el partido 19-0 Con Klose de centrocampista Con Klose de centrocampista Y me salía este rival Hace Oh, Sabo Pues nada Eh... Un francés Volador Se lo conoce por la aviación en Francia Y efectivamente Eh... Pues yo lo sé Eh... Me mete aquí el... No, o sea Era un partido que no podía salir de mi campo Literalmente Me mete el 1-0 Estamos ya en la segunda parte Buena triangulación aquí El chaval iba muy para adelante Pero es que Entre que a mí no me iba del todo bien Y que en Francia va volando Pues es que... No me gusta poner excusas de corrección, chicos Pero bueno Eh... No estamos en igualdad de condiciones Con los franceses Y es lo que hay O sea, en esta jugada se ve Los toquecitos que das hacia los lados Se nota... O sea, esos toquecitos Esos cambios de orientación así Solo con... Eso que haces solo con el joystick, tío Eso yo no voy a hacerlo en el partido Me mete el 2-1 Y me entró la crisis, chicos De la desesperación Y... Y digo, mira Eh... Tiré del cable Entré a otro partido Volví a tirar del cable Y ya está Quería dejarlo en el Elite 3 Me rayé Me dio pereza a acabar Me quemó mucho ese partido Y este era el último partido Que íbamos a jugar Para conseguir el Elite 3 Y dejarlo ahí Porque es que de verdad Eh... No... No... Me dolió mucho ese partido, tío Me dolió mucho porque Porque son partidos que No sé, tío Este era por cierto No en español Que me puso luego que bien jugado Son partidos, tío Que sí, el rival era bueno y tal Pero es que Ves que No te va a lo jugar Es como deberían No te van exactamente igual Y a él le van volando Y te va frustrando Y te va frustrando Yendo 19-0 además Jugando de locos Con Glose de BC Y te va frustrando Y bueno El caso Que lo dejamos En Elite 3, chicos Y Glose Acaba así Su FUT Champions Como veis Esto es lo que hemos usado Este de FUT Champions El resultado al final Pues bueno Pues mira Me rayé Y no Es que cuando no me dan ganas De jugar, chicos No, no Ya está Es que no esfuerzo No esfuerzo Porque pierdo un partido 19-0 tal Se me quitan ganas de jugar Y ya Pues mira No me apetece Prefiero salud mental Que estar ahí Bueno Me vino la raya de tirada de cable Y bien Vamos con la nota Que en general Bueno Pese a este resultado Considero que jugamos bastante bien Pese a la raya del final Que bueno Ya Lo que digo, ¿no? Walker Se va a llevar un 7,5 Porque hay veces ¡Ah, Walker es para vela! Klaiber se va a llevar un 10 O sea, es el mejor centrado del juego Ya está Klaiber un 10 O sea, no Punto Ya está Tabernier Que ha jugado lateral izquierdo Evidentemente Se lleva un 8,5 Muy bueno Tabernier Maldini Que tiene un 9 Es que O sea, es que comparar Comparar a quien sea con ese Klaiber Es literalmente imposible, ¿no? Vamos con Renato Sánchez Que le ha hecho muy bien Va a tener un 9 también Renato Sánchez Y diréis Pero si ha sido super... Pero íbamos bien, chicos Estamos jugando bien Miroslav Klose Ha jugado MC Y no es broma Que le voy a poner un 8,5 ¿Por qué? Porque ha llegado bastante bien Ha metido bastante goles Además algunos clave Es verdad que defendiendo es una mierda Pero bueno Por las risas y tal Se va a llevar un 8,5 Este Klose Arjen Robben Le vamos a poner un 8 Porque ya sabéis que los jugadores en banda Pues no son tan determinantes Mbappé también le va a poner un 8 Neymar Se va a llevar un 9 Y Poulet Nazmand Que se lleva otro 10 Porque es que es Jesucristo, ¿no? Así que Estas son las notas Y hasta aquí el vídeo, chicos Como veis Pues bueno, pues ya está Sufrimos la rayada de ir 19-0 Y perder uno A mí lo que me molesta De perder esos partidos No es perderlo en sí Que molesta, obviamente Pero lo que molesta de verdad, tío Es no poder competir A alguien que está en Francia Que está en su RP No, es que no, no Yo entiendo que haya gente Que se piense que por estar en Madrid Sí, en Madrid va a ir mejor Que en un pueblo perdido de Galicia Sí, va a ir mejor Pero es que aún así Vamos en desventaja con los franceses Entonces Pero bueno, chicos Lo hemos pasado bien la mayoría del tiempo Con ese Klose IDMC Suscríbanse Si no lo están Nos vemos en próximos vídeos Ya sabéis que en el anterior vídeo Tenéis un reaccionando Así que Podéis ir a verlo Chao, chao